¿A qué le tienes miedo? ¿Por qué no te has podido enamorar? ¿Qué es lo que aún no te deja confiar en mí? ¿En mí? ¿Por qué tan desconfiada? Si nada más te quiero dar ¿Acaso hay alguien que te lastimó? El corazón No sé por qué preguntas si te quiero Si te he dado tantos besos Eres mi vida, te lo juro que no miento Si no te quisiera no me hubiera enamorado No estaría a tu lado esperando a que me creas Hasta yo me sorprendo porque no soy tan paciente Más por ti lo hago todo porque tú te lo mereces Si no te quisiera no le contaría a la gente Que soy afortunado desde que yo te encontré No me imaginaría una vida a tu lado El futuro contigo es mi sueño más preciado Si no te quisiera No te hubiera besado Y pa' dejarme contigo Si no me hubiera enamorado No estaría a tu lado esperando a que me creas Hasta yo me sorprendo Si no te quisiera No te hubiera besado No te hubiera deseo Gracias por ver el video